Hola, bienvenido a este video donde vamos a ver cómo hacer un espresso paso a paso. El primer paso siempre es ver si hay suficientes tazas disponibles encima de tu máquina. Porque si tú empiezas a preparar un café y no hay tazas, tienes que ir buscándolo mientras que ya el café está dentro de nuestro grupo. Y esto es un error. Entonces, para evitar esto, ve que hay suficientes tazas. Yo en este caso voy a hacer un espresso, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es quitar el portafiltro y directamente con una mano quito el portafiltro y con la otra mano aprieto un botón que sirve para purgar. Depende de la máquina que tengas, puede ser este botón o puedes coger un botón donde menos cantidad sale. Y esto quiere decir que es el botón del café solo o del café expreso, que es este botón aquí. Entonces, purgando la máquina ya te aseguras de que no queda café. El café del café anterior es pegado aquí en nuestro grupo, en las duchas del grupo, se dice. Entonces, así no pierdes tiempo e inmediatamente puedes empezar a limpiar tu café. Yo lo limpio aquí con un pica marro. Depende de cómo está instalado tu cafetería. Va a tener un pica marro dentro del mueble o en un cajón. Este ya, bueno, no importa tanto. Lo que importa es que tú limpias el portafiltro. Significa, vamos a limpiar estos restos que quedan aquí de suciedad porque si no esto luego va a requemar, va a requemar y nos va a dar realmente sabores malos. Yo uso para limpiar personalmente un trapo negro tipo esto. Pero hay personas también que utilizan un cepillo tipo esto. Lo que sí no aconsejo es limpiar esto con el agua de aquí por una simple razón. Si lo haces, puede quedar gotas y puedes seguir goteando aquí el agua cuando vayas al molino y empiezas a ensuciar todo el mueble. Entonces, intenta limpiarlo con algo seco y de vez en cuando puedes colocarlo y limpiarlo y purgarlo con un poco de agua con el continuo de la máquina. Esto va a ser muy interesante. Cuanto más limpio eres, mejor va a salir tu café. Ahora vamos a moler el café. Significa, yo preselecciono la dosis de un café y empiezo a moler mi café. Ahora, cuando tengo mi dosis de café, lo que tengo que hacer es prensar esta dosis. Y la manera de prensar, en mi opinión, son tres pasos. Primero, hay que asegurarte que el café está bien distribuido dentro de todo el filtro. Quiero decir, con la manera de que cae el café en el filtro, si cae un poquito por un lado o por otro, habrá que reajustarlo, darle un pequeño toque. ¿Por qué? Porque si no, el café o el agua va a filtrar por un lado más que por otro lado. Y el segundo paso es nivelar. Quiere decir que el prensador tiene que quedar horizontal. A veces tienes un prensador que está conectado a tu molinillo, pero yo te recomiendo que utilices un prensador manual para que puedas realmente nivelar perfectamente horizontal y puedas obligar al agua de pasar por todo el café por igual. Y el tercer paso realmente es prensar. Prensar fuerte y luego, pero sobre todo, no hace falta que sea tan fuerte, sobre todo lo que tienes que hacer es prensar firmemente. Y luego lo que aconsejo es pulir un poco. Pulir sirve para evitar que se quede café pegado aquí en el portafiltro. Entonces, cuando tienes hecho esto, estos pasos, si te quedan restos de café aquí, por ejemplo, lo que podrías hacer es limpiarlo un poco o con la mano o incluso con un pequeño pincelito. Pero todo esto depende de tu flujo de trabajo, depende de tu manera y de tus costumbres de trabajo, lo podrás implementar rápidamente. Esto no hay ningún problema. Ahora ya todo está limpio, tengo mi taza listo. Entonces lo que voy a hacer es colocar el portafiltro en el grupo, voy a apretar el botón de un espresso y voy a coger la taza para ponerlo debajo. ¿Has visto? Yo tengo tiempo para apretar primero y luego colocar la taza y ponerlo debajo. Pero de ahí sí tienes que tener aquí las tazas preparadas que vayas a utilizar y así vas a ganar incluso tiempo de trabajo. Y ahora, como la dosis de aquí está programado con la receta que hemos definido anteriormente, este café ya está hecho. Significa después de 20 a 30 segundos, este café termina de hacerse y aquí tenemos nuestro espresso bien hecho. Gracias. 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 Gracias.